Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a empezar una nueva sección Nueva porque mezclo dos secciones que ya tenía, que son las Tirely Sinceras versus Bien, en este caso vamos a estar comparando las discografías de los dos próceres más grandes que tuvo el rock argentino Casi me animaría a decir la música popular argentina siempre terminado desde el lado del rock y desde el lado de nuestro palo Estamos hablando de Luis Alberto Espineta y Charlie García, Carlos Alberto García Moreno Si nombramos todo de uno, tenemos que nombrar todo de otro para ser justos, bien Dos bestias a nivel discográfico que acá vamos a centrarnos en hacer una Tirely comparando sus discos, bien Chicos, si quieren que sigamos con esta sección que va a salir los domingos, va a ser aparte de la Tirely Sinceras Vamos a ver cómo hacemos, tienen que llegar a los 100 likes en este video y abajo ponerme de qué bandas le gustaría que hagamos Los Redondo Soda, los Beatles Stone, Queen, Led Zeppelin, no sé, ustedes imaginen y abajo me ponen y les cumplo sus deseos como siempre Vamos directamente, voy a intentar ir rápido y centrarme en las comparaciones de los discos, bien Para que vean, acá tenemos toda la discografía de cada uno de los artistas, tanto de Charlie como del Flaco Y aparte están también los grupos, van a ser dos videos, seguramente los separe, pero van a ser videos larguitos Pero voy a intentar centrarme en lo que tiene que ver la comparativa, más que nada, bien Y esto, recuerden que es una opinión personal, no quiero que se ofenda a nadie El que se ofende tiene problemas de autoestima, viejo, déjense de joder por ofenderse de lo que está en internet Chicos, yo les tengo que ser sincero en algo, si voy a hablar de esto y voy a empezar una comparativa Ustedes tienen que saber en dónde estoy parado yo Siempre que me preguntan, ¿qué preferís? El Flaco Charlie siempre dio lo mismo Más importante, más influyente y mejor siempre fue Luis Alberto Espineta Esto es indiscutido, porque Charlie decía que era su maestro acá en Argentina Eso es innegable, hasta Charlie te lo puede llegar a decir Pero a mí, a mí en lo personal siempre me gustó más García Bien, siempre por su estilo de canciones y por evidencias personales Siempre estuve más cerca de Charlie Pero recordemos que esta es una tirel sincera en donde digo mi opinión Bien, bueno, vamos a empezar ya con el debut de Almendra Disco importantísimo para Rock Nacional Uno de los primeros, si no fue el primero disco conceptual El concepto del disco se manejaba desde la portada Y musicalmente fue un disco que es increíble pensar que pibes que no llegaban a los 20 años Podían hacer una obra artística como esta Súper sólida, con grandes canciones Grandes ideas musicales para la época Y grandes composiciones Es un disco, Almendra, que creo que es del año 69 Si no me equivoco Es un disco extremadamente sólido en lo compositivo Para lo que representaba la música de esa época Para mí fue el primer gran disco de Rock argentino Mejor que el debut de Manai Mejor que cualquiera de Los Gatos Mejor que cualquiera de Box Day Bien, estamos hablando de un disco Hot Bien, importantísimo Y aparte muy bueno Yo lo pongo en impresionante El debut de Almendra es un disco impresionante desde ya Voy a intentar ir rápido Bien, Almendra 2 ¿Qué onda con Almendra 2? Almendra 2 es hacia donde parecía que no tenía que ir Almendra Porque, digamos, en ese tiempo La gente estaba saliendo del beat Y los que se metían a lo que tenía que ver el rock argentino Se metían por su etapa Por sus momentos folky Habían muchachos de papel Plegaria para un niño dormido Ciertamente bancaba la potencia de Ana No Duerme Pero hasta ahí no más Y Almendra 2 es un disco doble Es un disco muy pesado para el año 1970 Y para lo que hacía el rock argentino en esa época Y fue un disco incomprendido Disco que después fue mucho mejor visto De lo que terminó siendo a la salida Yo debo reconocer que hay veces que tengo Amor puro a Almendra 2 Y hay veces que no tengo ganas de escucharlo Porque es todo un viaje escuchar Almendra 2 No es un disco para todos los días Aún así Me parece un disco bastante sólido Para lo que es dentro De lo que venían haciendo Y lo que terminaron Lo que terminó siendo el primer Almendra Que se terminó separando después de este disco Lo pongo acá Un poquito más abajo Pero seguimos en un muy buen nivel ¿Bien? Spinetta Landy y sus amigos Bueno, Spinetta Landy es Un disco lisérgico Un disco que está afectado Por los vicios de Luis en esa época Se cuenta que Almendra 2 Fue un disco hecho bajo los insumos del LSD Y Spinetta Landy Digamos de una manera Es más de eso Hay en algunos lugares Que se lo conoce como Almendra nada más Porque todavía le debían un disco a la disquera Y no querían sacar un tercer disco de Luis Bajo el nombre de Spinetta Porque Almendra vendía mucho más Pero en realidad el verdadero disco Es Spinetta y sus amigos ¿Bien? Que es malo Seamos sinceros Les puede gustar ustedes Tiene unas buenas canciones Pero es un disco que La experimentación por sobre arriba De todo lo artístico Que no está mal Que sea así Pero cuando la experimentación es buena Cuando vos haces Muchas veces Experimentación por hacerle Y ver lo que sale Que es lo que se siente con este disco Termina siendo Disco Y yo lo voy a dejar En Chotelis Chotelis Un disco de los peores del flaco Para mí indiscutiblemente Y acá se la peleo a quien sea Desatormentándonos El segundo No El primer disco De pescado Y el cuarto Que saca Luis Bien Después de Desatormentándonos Sale Vida De Charlie De Sui Generis Obviamente Desatormentándonos De lo más cercano Que estuvo Luis A Led Zeppelin Es así O a Black Sabbath Blues de Chris Parece un tema Del primer Queen Por ejemplo ¿No? Y salió antes Que el primer Queen Ese tema Un disco Muy enérgico Muy potente Con una banda impresionante Como Black Amash Y Bocón Frasino Un guitarrista asombroso Que acá bajó A ser bajista Para dejarle la guitarra a Luis Y es un disco La Serpiente Baja Por la Sal Impresionante Ahí vos flota La Laguna Increíble Y bueno El blues de Chris Lo mismo Si vos le pones Los singles Es un poco trampa Creo que ahora Cada edición Que viene Desatormentándonos En CD Viene con los singles Que despiértate Nena Y Post Crucifixión Y hay uno más Andando de vuelta Por ahí Sin los singles El disco Para mí Está Por acá La otra vez Lo escuché La otra vez Lo escuché Y no me parece Envejeció un poquito Mal en mis gustos Bien Está muy bien Está buenísimo Esas Tres canciones Que dije Alucinantes Pero Pero la baladita No No funciona Muy bien Y bueno Y es un disco Que es muy De la época Es muy De la época Y aparece Por primera vez Un disco De Charlie Bien Aparece Vida Por primera vez Un álbum Que entiendo Que si vos Lo escuchás Al día de hoy A cierta edad Te parece Un disco Que no comprendés Porque tuvo Tanto éxito En su momento O no pensás Que puede ser Demasiado bueno Pero si vos A vida Lo descubrís De adolescente Las letras De vida Para un pie De 15 16 años Le huela La cabeza Bien Literal Es un disco Hecho Para ese estilo De gente Bien Y más Si en la época Contábamos Que No se hacía Mucha música Así Porque muchos Dicen que Vida Es muy hijo De almendra Vida Es muy hijo De almendra Pero al mismo tiempo Tiene ciertos toques A la Elton John Que no eran Normales En Argentina Y eso Lo trajo García Con su piano Vida es un disco Maravilloso Bien Pero al mismo tiempo De la camada De los discos De sui generis De la primera camada Me parece El más flojo De todos ¿Cuándo comenzamos A nacer? Demaso impresionante Pero En este caso A vida Lo ponemos Acá Acá Por debajo Del debut De almendra Bien Por debajo Del debut De almendra Porque tiene cosas Del debut De almendra Pero al mismo tiempo Compositivamente El debut De almendra Se lo come Es más Hay una canción En vida Que es Toma dos blues Que es Una excusa Para alargar el disco Porque si vos Si vos querés Escuchar blues No escuchás Sui generis Bien Vamos Uy Lo que viene ahora Mi nemesis Hay pocos discos En los cuales estoy Vieron cuando Cuando se preguntan Che que disco Le gusta a todo el mundo Y a mi no Bueno a mi me pasa Con pescado 2 Y no es que no me gusta La posición Que le vamos a poner Ahora Se van a dar cuenta Hacia donde va Pero al mismo tiempo Para mi Pescado 2 Es un disco Muy difícil De disfrutar Bajo mi perspectiva A la gente Le tiene mucho cariño Por la banda Que lo Que lo armó Porque estaba Putaida Estaba León Estaba Blanca Maya Estaba Luis Obviamente Y Tienen unas canciones Muy buenas Pero no se justifica Un disco tan largo Doble Y si me preguntás A mi Yo hay días Que prefiero Almendra 2 Que pescado 2 Hay días Que prefiero Almendra 2 Que pescado 2 Pero es cuestión mía Bien Si yo lo tengo Que comparar Con esto Que está acá Yo lo pongo A nivel de vida Bien Por debajo Desatormentándonos Me gusta más Desatormentándonos Bien Me gusta un poquito Me sigue gustando Un poquito más Desatormentándonos Credulidad Temazo impresionante Aguas claras De Olimpo Está un poquito Inflada También es un gran tema Pero está un poquito Inflada Muy cutaya Ese tema Y Como el viento Voy a ver Since I love you Pa' casita Dijo Dijo El flaco Pa' casita Since I love you Por el viento Voy a ver Y la sacamos Bueno Sigamos Después viene Confesiones de invierno Para mí Confesiones de invierno Es un El mejor disco Fault Que he escuchado En este país Confesiones de invierno Es un disco Que Muestra Que García Desde el minuto Cero Estaba En una En un momento De ebullición Y de inspiración Que no Se le podía Negar Estaba Era Componiendo Canciones El mejor De este país No Pero Si dijiste Que Spinetta Era mejor No Spinetta Tenía una estructura Completamente Diferente De hacer canciones Que García Hay que decir esto Spinetta Era más Para un público Académico Se podría decir Pero no solamente Por lo complicado Que eran las letras De los jalasca Crepitar Y no sé qué mierda Sino Principalmente Por cómo estaban Estructuradas A nivel Artístico Las canciones Charlie Era mucho más Directo En lo letrístico Y en lo Compositivo Eso quiere decir Que las canciones De Charlie Eran más Simples Eran muy Fáciles No Todo lo contrario Pero apuntaban Hacia un público Mayor Siempre Te entraba Más fácil Un tema De García Que un tema De Spinetta Bien Y Confesiones De invierno Es la muestra Perfecta De esto La muestra Perfecta De esto La muestra Perfecta De que había un tipo Que tenía un talento Enorme Y le llegaba A la gente Como no le llegaba A ningún otro Sorry Para mí Confesiones De invierno Arriba Es mejor Que el de Bud De almendra En lo Compositivo Para mí Es mejor En importancia No Pero recordemos Que acá Estamos dando La opinión De cuál Me gusta Más a mí Y a mí Me gusta Bastante Más Confesiones De invierno Que Sí Sí Y ahora Van a ver Por qué Arto Arto Qué decir De Arto Que no se haya Dicho ya Arto Es un disco Que partió Al medio Lo que tiene Que ver La La cultura Argentina No solamente Lo Lo musical Sino también Lo cultural Vean el análisis De Arto Que ahí lo explico Medianamente bien Digamos De alguna forma Arto Fue un disco No solamente Muy importante Para Luis Sino muy importante Para el rock Argentino Y aparte En lo que es calidad Arto No le sobra Ni un solo Segundo A mí hay canciones Que me gustan más Hay canciones Que me gustan menos Cantata De Puentes Amarillos Voy diciendo Que es mejor Que cualquiera De los temas Que podamos hablar acá Cantata De Puentes Amarillos Es uno De los mejores Temas De la historia No del país No de una época De la historia Y no se puede comparar Con otra cosa Arto Hay que ponerlo ahí Por todo Y aparte Por la portada Deforme Que se yo Que estaba Muy bien lograda Hasta eso Pensó el flaco En ese tiempo Recordemos Que Arto Está presentado Como un disco De pescado rabioso Pero es un disco Solista de Luis Nuevamente La disquera Lo obligó A ponerle Pescado rabioso Por un tema Contractual Bien Pero ya no había Nadie acá Es más Tiene más de almendra Pescado rabioso Que Tiene más de almendra Arto Arto De pescado rabioso Bien Bueno El debut Invisible Que onda Con el debut Invisible Viejo Primero de nada Invisible Es mi banda Favorita El flaco Para mí Indiscutiblemente Pomo Imachi Es la mejor Base rítmica Que tal vez Hubo en este País Y al mismo Tiempo Eran Como Los perfectos Aliados Para el sonido De Spinetta De esa época Bien Porque vos Te pones a pensar El debut Invisible Es el primer Disco En el cual Medio que Se zambulle En el rock Progresivo Pero el sonido De Invisible No es muy Reconocido Dentro del mundo En el sentido De compararlo Con otra cosa Y eso Charlie nunca Lo tuvo Luis si Charlie no A Charlie Cada uno De sus discos Le puede sacar La costura Desde donde vienen Con Luis Es un poquito Más difícil Y el debut De Invisible Es exactamente eso Para mí A nivel Compositivo A nivel Canciones Es un disco Que Deslumbra Pero no está A una altura Muy elevada Dentro de los discos Que vamos a ver acá Pero en la producción Se caga un alfiler Y se escucha Y estamos hablando Del año 1973 1974 Por ahí Y estamos hablando De un tipo Que había sacado Horto recién No le había dado Tiempo a Charlie De sacar El tercer disco Todavía Bien Y El debut Invisible A mí me gusta Un poquito más Almendra El debut Almendra Chiquito más Pero tiene que estar ahí Bien Pequeñas anécdotas Sobre las instituciones El tercer disco De De García De Sui generis Un disco Que rompió A Sui generis Porque era Increíble Como El nivel Artístico De García Va más rápido Que el gusto Ustedes fíjense En que con el flaco Pasaba lo mismo Pero como el flaco No era alguien Tan popular No vendía A escala Muy elevada No tenía El problema De decir Bueno viejo Sigo con la mía No Charlie Hasta tenía La carga No voy a decir Moral Pero sí Comercial De seguir Un camino Que lo llevaba A seguir Con sui generis Con Baladitas Lindas Pero Básicas Dentro de lo que era Ya Con confesiones de invierno Mostraba Un disco Mucho mejor producido Con mucha maguita encima Y que iba hacia un lado Más interesante Más que nada Como un nada De un cisne Y acá ya Rompe completamente Todo Partía del tablero Y hace un disco De rock progresivo A la A la Italiana Si se quiere ¿No? En el cual Los teclados Que le trajo Billy Bond De Estados Unidos Hacen El trabajo Más importante Dentro de un disco De García Teclados Que al mismo tiempo Es la mayor Característica Que tiene el disco Pero Lo que le hizo Envejecer peor Hay canciones Que sin esa densidad De teclados Hasta serían mejores Música de fondo Para cualquier fiesta animada El de Pequeñas delicias De la vida conyugal Instituciones No Instituciones Necesita esos teclados Locos En el medio En el Mi 8 Ahí Que se pone todo loco Bueno Eso lo necesita También hay canciones Folkis acá No se crean Que Charlie Porque está El torto y los ciegos Y para quien gando yo entonces Que son dos temas Que bueno Si no también me gusta Más García Porque hablo más De las canciones García Pero que pasa Que pasa Un disco Que envejeció Peor Que Confesiones de Invierno Que a nivel Para mi Compositivo Llama más la atención Instituciones Porque es un disco Conceptual El concepto es maravilloso En ese tiempo Acá no se No se hablaba Tiene La mística De que fue censurado Y todo el quilombo Que hubo ahí Que pinque pan Me digo que Tiene una Una historia Mucho más interesante Que Confesiones Pero A mí me gusta Al día de hoy Me gustan más Confesiones Al día de hoy Me gustan más Confesiones Y yo lo pongo acá A Instituciones Bien Pequeñas anécdotas Sobre las instituciones No lo pongo arriba de todo Para mí Es mejor disco Que el debut de Almendra Bien Hasta ahora El único disco Mejor que Instituciones Es Artó Que sacó el flaco Bien Durazno sangrando ¿Qué onda con Durazno sangrando? Este disco Me cambió completamente La perspectiva Desde que lo analicé Yo cuando lo analicé Antes de analizarlo Yo decía Bueno, está bien Es el peor De Invisible Es el peor Está bien Es un disco Que bueno Pero es el peor De Invisible Sigo pensando Que es el peor Pero es el peor Porque los otros Discos de Invisible Son una bomba Son una bomba Inalcanzable Para Mucha Para el 95% De la banda Que andan dando vuelta Por acá Bien Cualquier época Y Durazno sangrando Es el disco Más progresivo De Invisible Y tal vez El más progresivo De Luis Bien Porque ahí está 18 minutos del sol Pero es un jazz rock Un poquito más mezcladito Y en este disco Había escrito el padre Es un disco muy personal De Luis Se malinterpretó Lo que es Liga del Durazno sangrando La portada Y qué sé yo Y qué sé cuánto Pero es un disco brutal Que yo lo pongo acá No lo subo acá Yo lo pongo acá Sí, acá No, acá Un poquitito más Me gusta vida Bien Sí, lo pongo ahí Yo voy a decir algo Ya que estamos acá No estamos sincerando Muchechos Vamos a sincerarnos bien Yo les digo una cosa La década del 70 De Luis Es mejor que la década Del 70 De Charlie Pero para mí Y la década del 80 De Charlie Es mucho mejor Que la de Luis Hay más diferencia Entre la década del 80 De Charlie con Luis Que de Luis con Charlie En los 70 Pero al mismo tiempo Mi época favorita De Charlie Son los 70 Bien Y ahora van a estar Viendo por qué Por su y Gieco Por su y Gieco Es un disco Que ni siquiera Les gustó a ellos Bien Es conocida la historia Que león Gieco Dijo que El disco No representaba Lo que eran ellos en vivo Que eran una banda Tipo CrossFit Steel Nash and Young Digamos, ¿no? Iban para ese lado Muy folky Cuando se pusieron A grabar el disco Se metió la pesada Y le pusieron Guitarras a todo Y dice que eso Rompió completamente El disco Ahora bien El problema Como digo siempre De Por su y Gieco Es las tres primeras letras Porchetto es el problema Porque las canciones De Porchetto Dan asco La canción de Nito Fusia Está bastante bien Y las mejores canciones Es Antes de Gira Y Quiero Ver Quiero Ser Quiero Entrar Que son de Charlie Y el fantasma de Canterville Que también es de Charlie Que se le regaló a León Una versión muy linda Del fantasma de Canterville Y la mamá de Jimmy Que es de León Pero en general El disco Yo lo dejo acá Yo lo dejo ahí Por su y Gieco Bien No lo subo mucho más Porque es lo que es Bien Debut de De La Máquina ¿Qué onda viejo? Debut de De La Máquina Charlie viendo completamente A Yes A Genesis A Pink Floyd A Pink Floyd en algunos pasajes Y haciendo canciones maravillosas Un disco Que para mí El gran error Que tiene es la producción Si vos comparás Los discos de Invisible Con este disco Hay años de diferencia Con la producción Y no es que Luis tenga más plata Que Charlie Para producir los discos Sino que Se producía mejor Los discos Luis en ese tiempo Y la máquina La cagada Es que Charlie Quiso que la voz Suene como un instrumento más Y no se entiende Una garompa No se entiende Una doma No digamos De alguna manera Vuelvo a decir Lo que dije En una Tiger Lee ¿Qué dice el estribillo De boletos Pases y abonos? No lo busques en internet ¿Qué dice? Si no lo buscas en internet ¿Sabes lo que dice? Y te digo Que te doy la posibilidad De escucharlo No sabés lo que dice Y eso es un error Garrafal en un disco Y al mismo tiempo Hay temitas ahí Está rock and roll Que es un tema Flojito Hay ciertos aires Todavía sui generis Pero Si vos comparás Invisible Durando sangrando Con este disco Y Yo de acá no lo subo No sé si va ahí Al día de hoy Comparando los discos No, pero tiene Bubulina Y te viene Las nubes Boletos, pases y abonos Por probar el vino No puedo ver No, si tiene Tiene temas Acá Ahí Ahí Bien El jardín de los presentes No voy a dar muchas vueltas Para mí el mejor disco Que se hizo en este país A nivel rock El jardín de los presentes Es un disco Invisible Se transforma en Cuatro En cuarteto Bien Porque se suma Tomás a la guitarra Un guitarrista Muy joven Y buenísimo Fabuloso Y le da una densidad Al sonido Que no tenía De por sí Antes invisible Transforma el sonido Invisible Y hace el disco Más sólido Que yo escuché En mi vida Acá Hecho De rock argentino No hay otro disco Más sólido La misma seguidilla De arranque Que tiene Con el anillo Del capitán Beto Y los libros De la buena memoria Por producción Por todo 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 Para mí Hasta ahora No quiero Spoiler Bueno ya lo dije Es el mejor disco Que va a aparecer acá Y es indiscutible Que tiene que estar Arriba de todo No hay disco De Charlie Mejor que El jardín De los presentes Lamentablemente Yo lo veo así ¿Bien? Bueno La máquina Que Anito Año 1977 Esto Si Que anito Para los 12 Porque saca El mejor disco Que hizo en toda Su carrera Luis Y Charlie Saca El mejor disco Que hizo al menos Con un grupo Que es el de La máquina Hacer pájaros Películas Acá ya estaba Sentada La banda Una banda Del carajo Una banda Del carajo Morito Cutaia Acá Cutaia Estaba con Charlie Se cambió de Bando La hormiga Charlie Y Gustavo Gustavo El Vasco Basterrica Que después Basterrica Iba a mudarse También Películas Es El debut De la máquina Mejor producido Y en vez de Veracia El rock Más inglés Más anglosajón Progresivo Viendo 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 Hacia el lado De Un poquito Más Echa Fusion Estilidad Y toda Esa onda Y a Charlie Le salió Muy bien Es un disco Muy sólido Exageradamente Sólido Que yo lo pongo Ahí Yo lo pongo Un poquito Por debajo De harto Para mí Harto Es más sólido Porque Los instrumentales Están buenos A mí El problema Que tengo Con el disco Es el tema De las muñecas De plástico Que nunca Me pareció Demasiado Como para Lo que venía Haciendo el disco Está bueno Está muy bueno En un disco De Cerú Haría un Gran papel Pero en este disco Que venía De 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 Obertura De No te dejes Desanimar De Marilyn Y las mujeres De Hipercandombe De De que se puede hacer Salvo de ver películas Vos ponés esa canción De Ruta Perdedora Vos ponés esa canción Y flanquea ¿No? Por las calles De Costa Rica También está muy bueno Bueno Hay 18 minutos Del sol Es Miren lo grande Que es Luis Miren lo grande Que es Luis Que no podés decir Que este es el mejor disco Que hizo Luis En toda su carrera ¿Por qué no? Y es un disco A vasallándemente bueno Yo les voy a comentar algo Yo a Charlie Me lo escuché Todo de una Así Uno atrás del otro Pumba Me enamoré Perdidamente Yo a Luis Lo fui descubriendo De a poquito De momentos Empecé con Invisible A mí Invisible Me fui a Pescado Escuché Almendra Y después Y después me puse Con su carrera Solista Y cuando me puse Con su carrera Solista Decía Bueno Están bien Los discos Están bien Que se yo Pero me había salteado Este Porque este no es Un disco solista Es un disco De una banda Que se llama Espineta Bien Y El trabajo De Rapopor En este disco Canción para todos Los días de la vida Es Me ponen los pelos De punta Todavía El último tema Yo te digo Lo pongo acá Este Lo pongo ahí Este Para mí es Majestuoso Literalmente A 18 minutos Del sol Impresionante Sigamos El debut De Cerú ¿Qué onda viejo? ¿Qué onda? ¿Qué onda viejo El debut de Cerú? Cerú Girán Para mucha gente Es una de las bandas Más grandes De este país Para mí Ni siquiera Es la mejor De García Pero entiendo Que Cerú Como banda Es la banda Más visual Que tenés De García Porque hay Muy buenos recitales Porque hay Muy buenas fotografías Porque sacaron Excelentes discos Tremendas canciones Pero al mismo tiempo Yo prefiero La máquina Y hasta Hay veces Que prefiero Sui Te digo A mí Cerú Girán Es como fue Un boom masivo Medio que se Inflaron Ciertas cosas De Cerú Girán Bien Y una de las cosas Desinflaron Con el tiempo Y más que nada Desde que salió La reedición Es el debut De Cerú Girán Primero de la reedición No soluciona nada Se pusieron Las voces Un poquito Más altas Nada más Después El tipo Que más mierda Le tiraba Que dijo Que estaba mal mixeado Que era un error Que le daba vergüenza Escucharlo Como estuvo Como estuvo metido En el mix Cuando salió Dijo No Al fin Nuestra obra Nuestra obra No sé qué dijo Está Está terminada No quiero dar nombre Porque me va a salir Un insulto Pero hay que ser caradura Para vender Hay que ser caradura Bueno Entonces Digamos que El debut De Cerú Eiti Leda Es mucho Mucho Mejor La versión De No llores por mí Cerú Girán Ese fue El gran error Que tuvo Cerú Que se pensaron Que eran No sé Emerson, Leigan San Palmer En un país Que estaba preparado Para escuchar eso Y no La verdad que no Y aparte que el tema Sí, muy bueno Por ahí Que entiende De técnica musical Dice No, es impresionante Seminares Temazo Pero después viene El separata Temazo Después los temas De Lebon Intermedio Intermedio La grasa La grasa La grasa La grasa El mejor disco De Cerú Al día de hoy Para mí Indiscutiblemente Porque Es oscuro El concepto Está muy bueno Cambiaron Esto te demuestra Que cuando vos Cambiás Por más que vayas Hacia el lado Comercial Porque es más cercano A lo que se esperaba Un disco De García Si vos lo haces Con arte No hay con qué Darle Un disco Perfecto Que tiene De las mejores Canciones de Cerú Hasta las canciones De Lebon Está muy buena Para mí No puede bajar De acá No puede bajar De acá Lo ponemos Acá Lo ponemos Acá Sí, sí Lo ponemos ahí Lo ponemos ahí No, no, no Ahí 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 Bicicleta Acá ¿Qué ocurre Con Luis? Que tantos discos Tantos discos Se había tomado Un break Luis A nivel discográfico Para pensar Hacia dónde quería ir Qué sé yo Qué sé cuánto Para armar Una buena Una nueva banda Qué sé yo Bicicleta Es un disco Excelentemente Bien producido De lo de Cerú El mejor producido De todos Tiene a los jóvenes De ayer Que es un tema Alucinante Pero después Es un disco Que sufre De las versiones En vivo Si vos te pones A escuchar Encuentro con el diablo Y principalmente Mientras miro Las nuevas olas Y hasta me atrevería A decir Canción de Alice En el país Son mejores en vivo Vos escuchás Yo no quiero Volverme tan loco El vivo de Cerú Y las canciones Son mejores ahí Entonces tiene ese problemita Igual no lo bajo De acá ni a palo Yo te lo Acá Ahí te lo coloco Ahí te lo coloco Solo el amor Puede sostener Uy Que trilogía Que es de discos Que vienen de Luis De Luisito Nos estamos metiendo En los 80 Y creo que En un ratito Vamos a estar cortando Bien porque lo quiero hacer En dos videos Este Porque si no Me quedo sin voz Y todo lo demás Solo el amor Puede sostener Que onda Con solo el amor Puede sostener Es un desastre El peor disco De Spinetta No es el peor disco De Spinetta Es un disco malo Si Es un disco Que él no hizo También Es un disco Que Le decía Lo que tenía De cantar Y a Spinetta Le estaban diciendo Eso Se fue a América A hacerlo A la América Se fue a Estados Unidos Y Salió lo que salió Vilas Lo ayudó Pero para mí El gran problema Que tiene este disco Es que lo señalamos Como un disco De Luis Y Y si Y si salimos De eso Y de todo lo que Sufrió Luis Haciéndolo Sufriendo Con la Money in the Bank In the Cont Of Luis Alberto Spinetta Bahamas New York In the Park Country ¿Ok? Bueno También hay que decirlo eso Porque se la pusieron A Luis Una encima De la otra Que después Se mandó cagada A Luis O se equivocó Que se yo Es otro tema Pero bueno Pero no está malo Viejo Yo no lo veo Tan malo Solo el amor Pues Está muy bien Producido Hay algunas canciones Que están Buenas Children of the Bell A mí me parece Precioso Uno de los mejores Temas solistas De Luis Lo digo en serio Nada Por debajo Por su jeco Pero es mejor ¿Qué? Es mejor Que es Pinetalandia Pero En serio Al menos Está bien producido Bueno Hubo el regreso De Almendra El regreso De Almendra Como Luis Estaba Está bajoneado Que se yo Que se cuantos Se encontró Con Molinari En Estados Unidos Y decidieron Juntar Almendra De nuevo Para mí Para mí El que Mejor está Compositivamente Es de Wersio No voy a decir Que salva el disco Pero Cerquita A mí Los temas De Luis Nunca me gustaron Demasiado De este disco El Valle Interior El Valle Interior Es un disco Que De su portada De su concepción De su idea No me gusta Pero valoro Que si una banda Se junta Saque un disco ¿Está bien? Si vos te juntás Te jale ahí O a la gente Con lo cual Diga No me están sacando Nada más La Money in the Bank Que me la están cobrando Cinco veces más cara La entrada Porque se juntaron De nuevo Me están dejando un disco Por más malo O bueno Que pueda llegar A ser el disco ¿No? Ya que el amor De música ligera Me llevo la Money In the Bank And the Packets ¿No? Bueno, sí Entonces Este disco Para mí Sara, sarasa Sara, sarasa ¿Dónde lo ponemos? Ya te lo pongo A término medio Lo que pasa Que es mejor El debut de Serú Me parece Me zarpe Poniéndote Tan abajo El debut de Serú Sí, vamos a subir Un poquito El debut de Serú Ya que llorar Seguramente Lo que le gusta a Serú Lo ponemos ahí Y está acá Perfecto Alma de Diamante Bueno Volví a Spinetta Con una banda Una banda Que es Un completo caos A nivel A nivel de Miembros Integrantes Es más Este disco En sí tiene Dos millones de integrantes Pero Que es un disco Que a nivel Jazz rock No está a la altura Ni en pedo De a 18 minutos Del sol Spinetta Que venía Mostrando Cierto declive En lo Compositivo Y en lo que Tenía que ver Lo que venía Haciendo Estaba un poquito Verde Para mí Iba a hacer Mejores cosas Después con Spinetta Y Alma de Diamante Es un disco Que le gusta Mucho a la gente Porque tiene Una producción Brillante Y tiene Algunos temazos A mí Dale Gracia Dígita La Ayatola Me encanta Es alucinante Ese tema Y el tema Alma de Diamante Y después Todo el disco ¿No? Bueno Muy así ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo metemos? Alma de Diamante Me van a matar Pero yo lo pongo ahí Es mi gusto personal Es mi gusto personal Es mi No ¿Saben qué? Falta acá un coso Un Un Vamos a crear un coso Sí Vamos a crear uno más Uno más Y en este Voy a poner así ¿Ven? Ahí está Ahí está Así Queda Así queda Mazo Vamos a poner acá Mazo Listo Y vamos a terminar Con Peperina Y terminamos Con el video de hoy Que después Nos queda La otra mitad ¿Qué onda Peperina? ¿Qué onda? ¿Qué tan bueno es Peperina? Qué sé yo Qué sé cuánto Peperina es un disco Que para mí Se apuraron en sacarlo Los instrumentales No dicen mucho Es un disco De tres canciones Peperina Cinema Verite Y Quisiera una Canción Para un amigo Después Llorando en el espejo Está buena Pero la veré La veré del sol Los temas de Legón De nuevo Y los temas de Aznar Hacen que el disco Sea No es el peor De Cerú Y me gusta Hasta un toque Más que el debut Pero no deja De estar Por acá Para mí Por acá Las puteadas Que me voy a comer Con esto Pero bueno muchachos ¿Qué quieren que haga? Sí Me gusta más que Sí Así Así lo dejo Y bueno muchachos Pónganse el like Así seguimos con esta Increíble Tire list Que después la terminamos Ya está Listo La vamos terminando Y se viene Lo más ¿No? Empiezan a bajar Más o menos los Algunos empiezan a bajar ¿No? Bueno Pero quedan muchas cosas Todavía interesantes Gracias chicos Por ver este video Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós